Hola, yo soy EFOX Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática Bueno, este video lo hago comenzando este año para contarles que tengo un nuevo proyecto, el proyecto se llama EFOX 365 Bueno, me perdonarán, estoy bastante agripado, pasé el 31 de diciembre bastante mal con fiebre, con escalofrío, entonces discúlpenme por la voz pero este proyecto de EFOX 365 lo quiero llevar a ustedes para que conozcan más de mí y para que conozcan más de mis intereses, así poder interactuar más con ustedes y de allí ramificar más temas de este canal, hacer videos sobre temas que ustedes quieran entonces primero que todo, que quiero hacer como un log diario mi meta es llegar a los 365 días del 2017 haciendo videos sin editar de no más de 5 minutos de duración, contándoles cómo me fue en el día normalmente los grabaré finalizando el día, otras veces los haré desde el celular y los subiré desde el celular y voy a tratar que sea diario, o sea, la meta es que todos los días grabe un video de no más de 5 minutos contándoles cosas y diciéndoles temas que me interesan para que ustedes me sugieran temas a tratar en el canal ya durante la semana pasada estuve editando un video sobre las preguntas y respuestas de la primera parte de preguntas y respuestas sobre Windows IoT ya apenas suba este video también subiré ese video lo traje durante la semana pasada y pues que les digo comencemos con el día de hoy la pasé muy mal del 31 al primero estuve bastante enfermo al parecer tengo una especie de gripe no me dio muy duro me venía más o menos desde el jueves pero ya lo que fue 30, 31 y primero me atendió en la cama pasé el fin de año recostado con un poco de escalofrío no pude dormir sino como hasta las 2 de la mañana hoy me levanté pues estuve prácticamente todo el día en cama tratando de mejorarme me vi una serie en Netflix que se llama Dirk Gently que es de Douglas Adams apenas la vi me llamó mucho la atención porque soy fanático de la guía del viajero galáctico alguna vez me gustaría hacer la el análisis en el canal así como el análisis que hice de de sueñar los androides con ovejas eléctricas se las recomiendo Dirk Gently en Netflix y también he estado pues todo este fin de año viendo pues volviéndome a ver realmente Star Trek me interé que va a haber una nueva serie de Star Trek que es Star Trek Discovery que va a ser entre CBS y Netflix o sea CBS la va a emitir por televisión libre en Estados Unidos y Netflix la va a emitir para para el resto del mundo y pues me me llamó la atención porque yo soy un triqui pues un triqui bien friki por decirlo así me gusta mucho el universo de Star Trek más o menos me gusta el universo de Star Wars entonces me comencé a ver otra vez Star Trek Deep Space Nine Espacio Profundo 9 y vi que comenzaron a colocar las otras series o sea en estos momentos en Netflix por lo menos para Colombia está disponible Deep Space Nine Voyager Enterprise la serie original y la serie animada solo faltaría Next Generation o sea la nueva generación entonces estoy muy contento por eso me las estoy viendo cualquiera de ustedes que sea admirador de Jim Rohnenberry que me diga si de pronto hacemos algún video sobre Star Trek o iniciamos una saga de videos sobre Star Trek y pues eso es básicamente mi día son las 7 y 30 de la noche mi día a dormir yo soy de Fox Desclasificado un enfoque diferente de la tecnología informática chao de la tecnología de la tecnología de la tecnología Gracias.